En esta tarde estamos celebrando aquí un convenio, tres ministerios del gobierno de la provincia de Santa Fe en favor de la formación de los recursos humanos para el área de salud, tan necesarios en un tiempo complejo como el que estamos viviendo, un tiempo donde lo sanitario, lo epidemiológico, y bumpen nuestra vida cotidiana y nos marca todos los días la necesidad de desafiar lo que tenemos y seguir creciendo para mejorar toda la capacidad instalada en la provincia de Santa Fe en el área, pero también en una vinculación clara con el crecimiento educativo y el crecimiento en las ofertas laborales. Por eso el convenio de esta tarde, que lo hacemos hoy también en consonancia con la celebración de ayer, el Día Internacional de los Trabajadores de la Enfermería, tiene que ver con el fortalecimiento de la formación de los recursos humanos precisamente en esa área. Estamos anunciando, por tanto, que este convenio entre los tres ministerios va a permitir la creación de 15 aulas nuevas de formación en enfermería de nivel superior en todo el territorio provincial. Tenemos hasta el momento más de 4.000 estudiantes haciendo esta especialidad y vamos a abrir oportunidad para que se incorporen más de 600 estudiantes a la formación de enfermería. Estamos ofreciendo también la capacitación de trabajos intermedios que tienen que ver con el cuidado, con el cuidado de personas, como es el cuidado en gerontología o en infancia, como soportes auxiliares también del área de salud. Y estamos también trabajando sobre la posibilidad de una diplomatura que educación aportaría para la actualización de los enfermeros graduados en una especialización en asistencia en áreas críticas. Esta tarea que llevamos adelante los tres ministerios tienen el objetivo de mejorar toda la asistencia que se da a la población santafesina en este tiempo y de habilitar otros espacios profesionales y laborales para todas y para todos. En el mediano plazo, esto sería en el inmediato, en lo inmediato lo que acabo de decir, y en el mediano plazo, estaría también la posibilidad de que trabajáramos con el cumplimiento de las legislaciones vigentes que indicarían que las escuelas de enfermería que están en el área de salud pasen a integrar el nivel superior del Ministerio de Educación, pero manteniendo el convenio indispensable de que las prácticas profesionalizantes se realizan en los efectores de salud. De manera tal que estamos en un día de anuncios auspiciosos porque lo que estamos trabajando es, además de un esfuerzo articulado, más y mejores posibilidades para las santafesinas y los santafesinos. Creo que esto va a marcar una historia y una trayectoria. La pandemia ha dejado en descubierto una necesidad imperiosa que es la formación del recurso humano. Estamos haciendo capacitaciones que tenían tres años de trayectoria y hoy poder ampliar lo que es la unidad táulica en toda la provincia, más cercana al territorio, favoreciendo también y permitiendo lo que implica un desarraigo del estudiante quien hemos estudiado por fuera. Tenemos que remarcar la importancia que en estos tres lugares, en la zona norte, centro y sur, se abran estas escuelas formando un recurso que realmente creo que es imprescindible y que han formado parte muy estratégica de esta pandemia. Sin duda, una mano de obra que en el día de ayer se celebró y con mucho gusto agradeciendo el esfuerzo que han realizado. Esto va a impactar con mucha importancia. La señora Ministra decía recién que hay más de 4.000 estudiantes en este momento y 1.377 que corresponden a lo que es la Escuela Superior de Enfermería, independiente de las otras aulas. Creo que es un recurso que va a tener una celebración importante. Los sistemas sanitarios, en virtud de esta pandemia, se han expandido con un gran esfuerzo del gobierno provincial. Se ha trabajado en forma interministerial y creo que este trabajo, con el apoyo de tres ministerios, Trabajo, Educación y Salud, van a permitir desarrollar un nuevo plan estratégico frente a lo que ha mostrado la pandemia. Y creo que van a hacer crecimientos que serán positivos de ahora en más.